Durante el tercer trimestre de 2023, Nicaragua recibió más de 1.200 millones de dólares en conceptos de remesas, registrando un crecimiento de un 41% en relación al mismo periodo de 2022. Estos ingresos han dinamizado el comercio, según destaca el Banco Central. Es decir, estamos teniendo un buen momento de la economía que se está reflejando en un mayor comercio. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, resalta que por este dinamismo registrado en la economía, el Producto Interno Bruto del país crecerá al cierre del año. El Banco Central revisó su meta hacia un crecimiento entre el 3 y 4%. Y a la luz de la nueva información, parece que el resultado está más cercano al 4%. Y aunque el crecimiento en el Producto Interno Bruto es positivo, expertos advierten sobre la fragilidad de la economía nicaragüense, que cada vez se vuelve más dependiente de las remesas familiares. El ingreso de remesas monetarias al país, a Nicaragua, no es sinónimo de bienestar, progreso y desarrollo para un país, porque la situación sería la contraria. La gente no tendría por qué irse del país, sino que se quedara. En el primer semestre de este año, informes del Banco Central reflejaron que las divisas obtenidas por las remesas familiares igualaron a los ingresos adquiridos por las exportaciones, razón por la que algunos economistas acusan al gobierno de Daniel Ortega de estimular la migración. Es conveniente y hasta deliberado que la gente se vaya para enviar dinero, porque de esa manera la gente gasta, consume y compra. Pero eso no cambia de ninguna manera el aparato productivo del país. Los nicaragüenses que residen en Estados Unidos son los principales emisores de remesas familiares, al representar un 83% de acuerdo a los datos del Banco Central. Donaldo Hernández, Voz de América.